Este es un canto de corazón para el Departamento del Cauca, de Colombia la mejor región. Por el sur nace Misón, Argelia es el pie de monte, Almaguer es corazón, Sucre, Patria y Piamonte. Pueblos que unidos están, el macizo conformando, Santa Rosa y San Sebastián, Bolívar englobantando, Mercaderes con su maíz, la vega frío y caliente, Balboa el balcón feliz, y Florencia está presente. Típiquí al occidente, Guapi López de Micay, Pacífico refulgente, como otro aquí no hay. Caldono y Zahámbalo, compa de Silvia se ve, Toribío y Totoró, vecinos de Puracén, Cajibío y Popayán, al tambo están sucediendo, Piendambo y Rosas están, nuestro Cauca construyendo. La sierra quiere encontrar, alivio para sus males, Sotara puede sonar, junto a Timbío y Morales. El norte tiene a Caloto, Quilicho, Padilla y Suárez, Villarrica con su alboroto, mitigando sus pesares. Cuachinella el municipio, Corinto es zona templada, Buenos Aires tiene principio, Miranda y Puerto Tejada. Este es Micauca, mestizo, indio y negro, Ejemplo para el mundo, el Micauca, el de la paz. Este es Micauca, mestizo, indio y negro, Gente alegre y muy sencilla, gozan de maravilla. Este es Micauca, mestizo, indio y negro, Con sus costas y montañas, tú tienes que visitar. Este es Micauca, mestizo, indio y negro, Un saludo a los castrillón, se les quiere de corazón. Este es Micauca, mestizo, indio y negro, Fiesta todo el año, en esta tierra me amaño. Este es Micauca, mestizo, indio y negro, Oye Mosquera, tu homenaje al Cauca y con los santiagueros. Este es Micauca, mestizo, indio y negro, Opa allá en su capital, mestizo, indio y negro, Raza echada pa'lante, mestizo, indio y negro, Sus cabildos son ejemplo, mestizo, indio y negro, Con sus mingas el progreso, mestizo, indio y negro, En esta tierra nací, a esta tierra yo le debo. Este es Micauca, mestizo, indio y negro, Este es Micauca, mestizo, indio y negro,